Muy buenas gente, aquí con un nuevo vídeo de las diferencias entre las versiones del FIFA 98. Con lo cual empecemos. FIFA 98 es la primera entrega de FIFA 98, en este caso del año 1998. La segunda será en el año 2098, cuando todos quienes miran este vídeo sean unos abuelos más viejos que sus actuales abuelos XDDD. Este videojuego salió en varios sistemas, con lo cual sigamos con la versión original para PC. Esta versión funciona a 640 x 480 píxeles de resolución. En PC se tienen ciertos cambios gráficos interesantes, comparada a las versiones de consolas. Así como también hay cambios gráficos entre cada consola de quinta generación. En PlayStation el juego funciona a 240 y, y a 30 FPS. La misma resolución que en Nintendo 64, siendo mayor a la de Sega Saturn. Pues en Sega Saturn el juego funciona a 224 y a 30 FPS. Pero bueno entre estas tres versiones no hay cambios más que gráficos, en Sega Saturn se tienen peores texturas en calidad, siendo muy pixeladas, así como no tener sombras y un peor modelado en personajes comparada a otras versiones. Pero bueno en PlayStation y Sega Saturn, tenemos más detalles en los menús, como música de fondo en calidad CD, así como imágenes animadas en menús, como pueden ser las banderas que son mejores que en Nintendo 64, además de variadas en diseño y no simplemente el sobreponer las letras de cada division de equipos. Así como imágenes para los estadios, mientras que en Nintendo 64, se muestra el estadio como tal. También antes de iniciar un partido, tenemos como un vídeo de presentación del estadio, con también tiempos de carga, algo que bueno no existe en Nintendo 64, los partidos cargan de manera instantánea. También la pantalla de pausa es diferente, así como otros iconos como al enseñarse la repetición de un gol, son diferentes en Nintendo 64, siendo un tanto más simples. También vamos con el narrador o comentarista de los partidos. En Nintendo 64, únicamente comenta cosas muy simples y en momentos del partido determinados, que es al realizar algo que cambia en sí el desarrollo del partido como un gol, un saque fuera de cancha, o cosas así. En todo lo demás se mantiene callado, o bueno no hay diálogos por limitaciones claras en los cartuchos. Sin embargo en la versión de la 64 bits, tenemos bastante mejor apartado gráfico que incluso Playstation, con mejores texturas en calidad, así como añadirse filtrados anti-pixeleo que ayudan a mantener una imagen mucho más nítida en calidad. Si comparamos bueno Nintendo 64 con PC, las diferencias son mínimas en muchos puntos, estando prácticamente al mismo nivel gráfico ambas versiones, y siendo las dos superiores a todas las demás. Con lo cual mejor sigamos con la versión para Game Boy. La versión para Game Boy, es un título un tanto distinto. Y bueno bastante simplón la verdad, en todo básicamente. Esta versión funciona a 160x144 pixeles y a 30 FPS. En Game Boy tenemos un peor apartado visual que otras versiones, pero es en sí muy inferior, hay una diferencia enorme. Así como en partidos no hay marcador, no hay nada para mirar el tiempo de partido, los goles y demás. Así como tampoco podemos elegir estadios o canchas, y se han quitado muchos equipos y modos de juego. Entre estos no podemos jugar en canchas de fútbol salad, no hay copa del mundo aunque se diga en la portada del título, ni tampoco narrador ni música de fondo variada. Siendo bueno muy cutre esta versión pero bastante cutre. Lo último a resaltar es que antes de iniciar un partido nos dan algo de tirar una moneda o algo así, no entendí muy bien esto y que aporta exactamente al juego, así que mejor sigamos con la versión para Super Nintendo. La versión para Super Nintendo está basada en la de PS1. Esta versión funciona a 224i, y a 30 FPS. En Super NES, al estar basada en la de Playstation, los menús son similares en aspecto, con muchos detalles, aunque por limitaciones del cartucho igual no tenemos varias cosas, como música de fondo de alta calidad, o un comentarista que esté todo el partido diciendo cosas, y demás cositas interesantes. En Super NES, el juego es un 2D, mucho más pulido en detalles y obvio muy pero muy superior a la cosa esa de Game Boy. Con todo el contenido de otras versiones, pero en 2D. Es básicamente la versión para PS1, pero en 2D. Aunque con algunas cosas más, pues los jugadores se mueven más rápido de lo normal, no hay una fluidez realista, por así decirlo, en sus movimientos, sino que son muy rápidos, como si fuera un partido lleno de erizos azules. Así como tampoco hay escenas de gol, es decir, hay repeticiones pero no la típica escena de celebración tras lograr un gol. Eso no existe en esta versión, aunque sí que existe en la versión para Sega Genesis. Pues en la otra 16 bits, rival de Super NES. El juego funciona a 224i, y a 30 FPS. En Sega Genesis, tenemos cambios raros respecto a Super NES, tenemos ligeramente menos opciones de juego, como tal se mantienen todos los modos de juego, pero un poquito más limitados, por ejemplo o al intentar jugar un partido amistoso, carga de manera instantánea, sin dar la posibilidad de elegir el equipo, o cancha y condiciones de la misma. Sin contar que he entrado a 10 partidos, y en todos me sale Inglaterra contra Alemania. Sin contar bueno lo tosco de los controles en momentos que se toca un botón, y hay un retardo de unos milisegundos antes de realizar una acción. Sin contar que bueno gráficamente es un tanto inferior a la versión para Super NES, con una paleta de colores menos nítida, y la gente que está en las banquetas es más simple en aspecto. Así como el sonido que hace la gente de las bancas es poco nítido, es bastante horrible en calidad, y molesto la verdad. Y bueno gente hasta aquí queda este vídeo. Nos vemos. Hasta la próxima.